En este caso me dice, si sabe que P de X es un polinomio cuadrático homónico, además carece de término lineal, me están pidiendo P de X más 2 sabiendo que hay esto. Bueno, en este caso yo al 30, yo lo puedo ver como 25 más 5. Significa que cuando yo trabaje esta expresión, sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo nos quedaría entonces? Por acá yo tengo 3 veces P de X, ¿no? Porque sería P de P de P de X, ¿no? Y acá también, acá me quedaría X al cuadrado más 5, elevado al cuadrado más 5, elevado al cuadrado más 5. Significa que este de acá es para el primer P de X, para el segundo, ¿no? Perdón, este sería el primero, este sería el segundo, y con este de acá sería el tercero, ¿no? Claro, ahí está, este sería el primero, este de acá sería el segundo, y este sería el tercero, ¿no? Y de ahí ya podemos desprender que si tu P de X es un polinomio cuadrático, significa que se tiene un X al cuadrado, y si carece el término lineal es porque no se tiene y solamente debemos agregarle el término independiente. Ah, ya, entonces deducimos que tu P de X es X al cuadrado más 5, pues, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Porque se nota acá 3 cuadrados, se notan 3 cincos, y está bien, ¿no? P de X, P de X, P de X, ya está. Ahora, ¿qué me están pidiendo? P de X más 2. Ya, pues, reemplázalo, ¿no? X más 2 elevado al cuadrado más 5. Si buscamos el resultado, sería X al cuadrado más el doble producto de los dos, 4X, más el segundo al cuadrado más 5, o sea, sería más 9. O sea, que la respuesta del problema número 20...